Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Si permitimos que vuelva su corrupción. ¿Y cómo lo veo? Esta ciudad se edificó sobre las ruinas de mi vida, aunque algunas cosas aún perduran. Esos son mis túmulos ocultos a los ojos de Sauron. Allí te mostraré por qué necesitamos mi anillo. Esto se hace más grande. A ver... ¿Qué más tenemos por aquí? Hay algo más por aquí, sí. No, hacia allá. Es que lo vamos a mirar todo primero, porque si no, luego no podemos... ...encontrarlo, ¿sabes? Es de la única forma que se pueden encontrar. Ah, ya hemos encontrado los tres que hay. ¿Vale? Pero ya podemos... Ya podemos ver... 10 pies, 9, 7, 6... Vale... A ver... Teníamos por aquí abajo... Aquí abajo... A ver... Si quieren que marchemos más rápido, deberían prometernos un barril de grog por cada kilómetro de recorrido. Después de unos pocos kilómetros ya no marcharás. Es el montarraz. ¡Toma! ¡Ésito! ¡Mueva al acero! ¡Mueva! ¡Mueva! ¡Sí! ¡Le ha doido! ¡Sí! ¡Ay! ¡No te resistas! Vale... Habíamos descubierto... ...descubierto... ...estos, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros ahora mismo? Estamos ahí... Nosotros somos el azul... Está lejos... Ahí va... Espera... Está lejos de nosotros... Aunque tenemos que hacernos todos los capitanes... Pero más o menos... Va a ir revelando... Sobre todo esto... ¿Sabes? Es lo que más nos interesa... describes... es lo que más personas y que sabes. Maisenta... , Lo sino que meissen... no me deja disparar los barriles Cielo, capa, liza Ya no hay suficientes cadáveres colgando Ah, que me confundo Ah, no Vale Casi muero Dicen que hay un nuevo anillo de poder por ahí Uf Casi muero, macho Ostras No Ostras Vale ¿Qué te da? Capa número reana Sigilo 4 Un diseño de capa conveniente Vale A ver Para cambiar las skins Bueno, de momento no tenemos Creo que solo tenemos A ver Creo que no, ¿no? Constituir Ah, bueno, claro No las tenemos todavía Completadas O sea que no puedo Cambiar las skins de momento Vale Bueno, tenemos aquí un capitán Pero es que todavía no tenemos vida, ¿sabes? No es conveniente Si le arrancas la lengua a un elfo Y te la pones en la tuya ¿Serás hablar elfico? A ver Te necesito vida ¿Qué habrá matado a este globo? No te preocupes Antes de que esos aulladores te lleven al cielo Les encanta jugar con la comida Ah, sí Gung Está aquí Acabaré contigo ¡Dámonos en los oídos! ¡Como agresión! ¡Díganos en pedazos! ¡Cantado! 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 ¡Es hora de morir! ¡Ve alfato! ¡Ve alfato! ¡Cantado! ¿Ah, sí? ¡Muere! Espérate, que voy a por ese que me está Me está molestando un montón ¡No! ¡Venga! Pero, suéltate, hostias Es que ¡Historia, miserable! ¡Vámonos! Estas pequeñas quemaduras nos detendrán. ¡Abajo! ¡Ahí! ¡Los hongos se altarán! ¡Estoy aprendiendo a tu muerte! Y esto también. Aún me queda mucho que dar piel rosa. ¿Y a ti? Departiré los huesos. ¡Voy a matarte! ¡Los volanteros caerán! ¡Estoy aprendiendo! ¡Los volanteros caerán! ¡Estoy aprendiendo! ¡Los volanteros caerán! ¡Estoy aprendiendo! ¡Se arrancará el corazón! ¡Los honros se altarán! ¡Fuerza hora de matar! muerto otro muerto ojo justas así muero yo también qué pasa otros días en estas tierras pero hoy este no sé si es buena idea me darán un buen premio por esto es que acabo de terminar de matar un jefe y de repente aparece el otro y este ahora sube nivel 1012, ostras, que nos ha jorobado un poquito la marrana por el capullín ese que teníamos a ver si tengamos algo cerca bien vamos a coger este pero no sé si hemos perdido el objeto que teníamos ahí podemos coger otro a borrar el objeto que no esperemos que salgamos no la guerra será larga talión construiremos un ejército tendremos aliados pero ella la araña no es uno de ellos ella la araña quiere destruir a sauron tanto como nosotros no tenemos el palantir pero si sus visiones no 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 a ver puta Los gerbos son depredadores temibles que saltan sobre sus presas y las despedazan rápidamente sus mortales mandíbulas y los proyectos de saltos frontales. Hola. Era lo que quería. Me ha cogido. Hola. Ostras. El cargador también sube de nivel. No, menos mal que ha sido el cargador. Si no... Bueno, vale, vamos a dejar de hacer el estúpido. El anillo está perdido, pero podemos vencer. No, me volqué en ese anillo. Lo necesitamos para la guerra que se avecina. No. No, no, no. No. No, no, no. No. No, no. ahora sí puedo saltar a este déjate con esta y los hijos de gondor donde están la vegetación al centros en sigilo automáticamente muy bien parece perfecto no tengo flechas vamos a ver lo que pasa aquí esto es misión a ver la sombra del pasado descubre el antiguo almacén de el libro y explora los recuerdos de sus pasados enfrentamientos con un sauro, recompensa habilidad ira élfica, esa la necesito vale encuentra los antiguos túmulos el único lugar de mordor a salvo de sauron son estas fosas son la prueba de que el poder del señor oscuro no supera este límite vamos a ver qué se ve en otro tiempo mi ejército marchó sobre mordor enterramos a nuestros muertos en túmulos como este los mejores guerreros se conservan aquí protegidos por una magia poderosa y utilizamos todas nuestras artes para traer las virtudes elficas a nuestro lado y teníais el anillo único sí y con él yo forjé un ejército y además lideré el ataque contra sauron habilidad desbloqueada ira élfica mata enemigos para ganar ira cuando la ira está llena pulsa para aceptar la ira élfica durante la ira élfica pulsa repetidamente x para matar a soldados orcos rápidamente mantén x ante un capitán enemigo para infligirle graves daños puedes dirigir tú a tu que vale o sea cuando sauron reveló su traición me revelé contra él me esperaba la ira y quería castigar su deslealtad y cuando sé que la ira está a tope es el azul two no ton 2 4 y 2 2 2 2 e 1 ¡Suscríbete! El nuevo anillo, nuestro anillo, no está corrompido por su sombra. El nuevo anillo, nuestro anillo, no está corrompido por su sombra, no está corrompido por su sombra. La sombra del pasado revive la historia de la primera guerra de Móndor entre Célibro y el Señor Oscuro, completando las misiones de la sombra del pasado. Al completar todas las misiones obtienes la runa del Señor de la Luz. Si la completas a la perfección recibirás el martillo del Señor de la Luz. Hemos perdido el anillo, pero podemos asegurar el palantir. Entonces vamos al gran salón. Idril está allí y quizá pueda ayudarnos. Espérate, aquí no hay nada más. Ah, bueno, aquí podemos volver a repetirla. Vamos a repetirla un momento a ver si consigo completarla al 100%. A ver si puedo en este nivel o tengo que subir un poquito más. Cuando Sauron reveló su traición, me rebelé contra él. Me cegaba la ira y quería castigar su deslealtad. Venga. Venga, que todavía no he subido nada. Venga. 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 ¡Venga! Vale 8 de 10, tío Tienes ese tiempo Y con ese tiempo lo tienes que hacer Bueno, pues ya volveremos Que no, que tenemos que ir por allí Ah, desbloquear la habilidad, de verdad A ver Puedo cambiar, sí Vale, montura, historia ¿Esto qué es? Manténme para cuarenta absorbiendo la salud de los orcos Esta es la aguja esponetral Y la era élfica ¿Vale? Esto es parte de la historia Un punto Y esto, que es un punto lo que me cuesta A distancia, depredador Y en combate Vale Vamos a coger esta Cuando la potencia esté al completo Pulsa ahí Más B Vale Es que esta nos puede servir más Ahora mismo Que cualquiera De Las demás Ahora mismo Y a ver Esta puerta está cerrada Por una inscripción De Eidlin Busca por la región Los Eidlin que faltan Regresa con ellos Para restaurar el antiguo poema Y reclamar las reliquias Que esconde Vale Entonces, de momento No podemos Ahora sí Que hay que salir de aquí No sé si puedo subir por aquí ¡Ostras! ¡Qué saltos, tío! ¡Venga el tío! ¡Puf! Impresionante A ver Los ataques certeros Proporcionan potencia Ejecución Consumir tiro potencia Y luz élfica Son ataques potentes Que requieren tener la potencia Al completo Gana puntos de habilidad Para desbloquear las habilidades Adicionales Si te golpea No fallas ataques Perdarás potencia Vale Vale Agradecernos Venga ah si, ahi hay otro valiendo no bueno, es que no no te quita, pero es que esto, lo del salto, mola una barbaridad, macho es que mirad que pedazo de salto, chicos vamos 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 vale, estamos siguiendo la historia, vale voy a ir mirando a ver cómo va la historia y luego ya luego fuera de del directo ya haré yo más cosas no hay tiempo solo nos llevaremos lo más valioso lo llevaremos todo idril tenemos que hacer sacrificios no pienso sacrificar nuestro pasado por miedo salto ahí ¿quién eres tú? varanor, este es el montaraz del que te hablaba antes has derramado mucha sangre por mina, Sicil y no sabemos ni tu nombre talion gondor te da las gracias, talion pero necesitamos a todos los guerreros en el portón no, los urux buscan el palantir y no se detendrán hasta que lo encuentren ¿dónde está? mi padre lo ha escondido no hay nada a salvo por muy escondido que esté arrasarán la ciudad con tal de encontrarlo sé que son tiempos desesperados pero no nos rendiremos y no caeremos no podemos ¡a cubierto! ¡al portón! debo defender el portón y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea bye bye voy a por ti ¡suscríbete al canal!